Nos encontramos a las diez y fue en cualquier lugar la noche de las herras brilladas Ni bien entramos a llegar, menos grita su verdad, la pila de almanaques deshojados Y desfilaron los años aquellos, que soñan, era fácil el mundo, era nuevo Quinto año es una terminal, donde el camino ya no vuelve más Si yo pudiera volver, quisiera la misma cosa que me dio la juventud El mismo amor, las mismas ansias, besamos en las primeras que se llegaron de distancia Y cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el último recreo Como en el punto de partida, tal y salgan a tanta vida, de tanto adiós Allá era todo más puro, más tierno, allá entre los muros del viejo colegio Y anda a saber si alguna vez nos volveremos a ver después Si yo pudiera volver, quisiera la misma cosa que me dio la juventud Hoy solo quedan en la mesa, para recuerdo más ausencia que ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!